La segunda edición de la Feria Nacional del Queso de Manzanares ha abierto sus puertas para seguir promocionando el que es el producto castellano manchego más conocido a nivel universal. Muchas empresas son las que han apostado por estar presentes en esta feria y un tercio de ellas son de la región. Para ser una feria tan novedosa, tan joven, el tener ya una lista de espera de 15 queserías como ha producido este año, para nosotros es una gran satisfacción. El recensionar aquí a representantes de 11 regiones españolas, pues también. Para la inauguración de la feria se ha contado con la presencia de la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, quien ha explicado que iniciativas como esta contribuyen a la creación de empleo y a la generación de riqueza en Castilla-La Mancha, comunidad en la que el sector del queso es también parte fundamental de su recuperación. Si en España las exportaciones de queso suponen alrededor de 350 millones de euros, tal y como ha dicho el alcalde, alrededor de 98 millones de euros corresponden a Castilla-La Mancha, lo que nos sitúa en una parcela del 28% en ese volumen total exportador y nos sitúa como la primera comunidad autónoma en toda España en exportación de queso. Desde el Instituto de Promoción Exterior se dieron en 2014 más de 20 millones de euros, apostando por la renovación y la excelencia de las empresas, lo que según la consejera ha comenzado a dar sus frutos. Castilla-La Mancha creció desde el punto de vista económico durante el año 2014 un 1,2%. Es la primera vez desde que empezó la crisis que nuestra comunidad autónoma ha crecido y lo ha hecho creciendo con políticas renovadoras, con políticas que han impulsado un cambio de modelo productivo y con políticas que ha impulsado la presidenta Cospedal. En este cuarto centenario del Quijote, el queso es uno de los grandes protagonistas.